A ver, pues traía sueño. ¡Ay, traía sueño! Siempre vas con sueño al cine tú. Ajá. Bueno, ahora vamos con Ninel Conde. Ninel Conde le respondió a la Guzmán. ¡Órale! Ninel Conde le responde a las acusaciones que hizo Alejandra Guzmán sobre que se había quedado con parte del dinero que le había robado Larry Ramos, ¿no? El mes pasado vimos estas declaraciones donde dijo que el karma la iba a alcanzar, se burló de sus cirugías, ¿no? Se burló de toda ella, ¿no? De toda Ninel. Y pues sobre estas declaraciones, Ninel Conde, que ahorita por cierto anda muy presente en las redes sociales, contestó, contestó a esto, dijo no me gusta engancharme con temas con controversias, con dimes y diretes, pero si ella tiene, valga la redundancia, alguna controversia que la presente ante las autoridades. Y si no son declaraciones infundadas, yo creo que merece, merecen una disculpa. Poco después, Ninel dijo que comprende por lo que pasa a Alejandra y hasta pidió al público ser más empático. Bueno, yo entiendo su condición y también como sociedad debemos apoyar este tipo de condiciones de ella y de todas las personas que tengan esa vulnerabilidad. Yo creo que se refiere al alcoholismo, ¿no? Porque pues que más que otra cosa. Este y mira, pues la verdad es que Ninel lo dice muy bien. O sea, como siempre lo hemos dicho, no se puede estar litigando en los medios. Si Alejandra Guzmán tiene un reclamo y considera que Ninel Conde tiene su dinero, pues denúnciala, ¿no? Claro, ante las autoridades. Porque como tienes la certeza, Ninel Conde nunca ha parado de trabajar. O sea, Ninel Conde nunca ha sido dependiente de sus parejas. La hemos visto que no ha parado. O sea, no hay con qué. Ninel ya se tomó un año sabático. No ha existido eso. O sea, que si ella tiene lana, también es porque trabaja muchísimo esta mujer, ¿no? Por cierto, fíjense que está padre lo que hace Ninel en TikTok, porque un poco quita mitos sobre estas mujeres esculturales, ¿no? Respecto a que todo el tiempo se están cuidando. No, también se dan ciertos placeres alimenticios, ¿no? Pero también te enseña cómo puedes ser disciplinado en un ritmo de trabajo como el que tiene ella. Entonces, por ejemplo, ella te enseña y te dice, mira, ahorita traigo mi loncherita que me la compré en Amazon y entonces aquí traigo mis tortillitas, pero mi topper con mi pollito, pero mi ensalarita. Y entonces te muestra y te dice, la vida puede ser así, ¿no? Y te puedes adaptar. Dice, porque si andas muerto de hambre por toda la vida, por la calle, vas a comer la comida más chatarra del planeta. Claro, la prevención, o sea, planear lo que vas a comer durante el día es la clave de comer bien. Y luego te dice. Porque luego te agarran las prisas y comes lo primero que te encuentras. Y luego dice, por ejemplo, o sea, para los que van a hacer gimnasio durísimo, ella toma café de pre-work. O sea, de tanto. Toma pre-work. Sí, café. Ah, café. Café. La cafeína es la que le da. Entonces, ella te va dando como sus tips. Está bien padre, síganla ahí en el TikTok. La verdad. Y cae re bien. A mí me cae muy bien en el conde, la neta. La neta. Diné. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja, ja.